Y de vuelta aquí a Crossover, estamos hablando en el bloque anterior de bueno, con Jesús, de que se había hecho 5 tatuajes antes de conocer al Señor y ahora considera que los tatuajes están mal Bueno, ahora que tiene conciencia y que es cristiano, lo contrista hacerse tatuajes y sabe que no le agrada a Dios Y te sientes un poco más convencido de que hacerse tatuajes está mal En realidad no, sigo considerando que son super cool, pero necesitamos más opiniones en realidad Ok, vamos a recibir a un pastor de nuestra localidad, él es Pastor Octavio Rosa Un aplauso para Octavio Hola, hola, ¿cómo estás chico? Bienvenido Octavio Gracias ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Tienes tatuajes? No ¿Los puedes mostrar en la cámara? ¿Los puedes mostrar en la cámara? Los que no tengo ¿Por qué no tienes un tatuaje? Este, bueno, quizás no se dio la oportunidad de no tenerlos cuando no conocí a Dios Y ahora que los conozco, no vi la necesidad de tenerlos Ok, ¿considera el Pastor Octavio Rosa en este momento de su vida que tener un tatuaje está mal? Buena pregunta Mira, yo creo una cosa, yo creo que a veces no es la respuesta que des Porque estamos siempre buscando la respuesta correcta, pero es la pregunta correcta Y las preguntas que tenemos que hacer, hermano, toda persona que es cristiana Es, primero, ¿es el tatuaje un pecado? Y la segunda pregunta, porque esas preguntas nos mencionan niveles de relación con Dios Ok El primer nivel es lo que pregunta todo cristiano cuando conoce a Dios Lo que estoy haciendo es pecado Y lo segundo es, estoy agradando a Dios haciéndome un tatuaje Ok, vamos con lo primero, a ver La primera Es un pecado para ti Mira, te soy sincero Para mí, bíblicamente, según lo que leo, no es un pecado Y explico esto Levítico 19, 28, dice que no debemos tatuarnos Pero también dice en versículos anteriores Que tampoco debemos cortarnos nuestra barba o afeitarnos la cabeza por completo Porque ese era para un tiempo que Dios quería que el pueblo de Israel, que era su pueblo amado No se relacionara con otros pueblos Pero, ey, estás diciendo que entonces era una ley antigua aplicada para Egipto O sea, no quería Dios que nos pareciéramos al pueblo de Egipto Pero tal vez entonces no aplique a estos tiempos Exactamente, pudiera no aplicar a estos tiempos porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia Sin embargo, cuando leemos 1 Corintios, capítulo 6, versículo 12 Nos dice que todas las cosas no son permitidas, mas no todas nos convienen Nos dice que todas no son lícitas, mas yo no me voy a dejar dominar por ellas Cuando Jesús hablaba, verdad, él comentaba justamente Que se le había convertido en una adicción Una adicción, había comenzado con una, verdad Y después quería seguir haciéndoselo una y otra vez Porque lo único que nos puede llenar completamente es Dios, más nada Bueno, entonces consideras que, a tu segunda pregunta Ajá, mi segunda pregunta y la segunda respuesta Ok, el que Dios está bien ante los ojos de Dios entonces No es un pecado con el cual quizás te vayas a ir para el infierno, hacerte un tatuaje Hablas del deseo desenfrenado de hacerte adicto al tatuaje No, digamos, sí, eso sería otro pecado Pero no, el hacerse un tatuaje como tal no es pecado La cuestión es que todos nos debiéramos de preguntar Si cuando estamos tatuándonos, estamos agradando a Dios Preguntemos directamente a Dios Así como debemos de preguntarle a Dios La ropa que me puse hoy te agrada Dios, la manera de hablar mía te agrada Y preguntemos directamente a Dios para ver que opina Él Ok, es verdad Pero bueno, precisamente ahorita estuve en un viaje hacia Nueva York Y conocí un ministerio donde tenían un avivamiento increíble La adoración era muy buena realmente Y me impactó ver que cuando el pastor líder de la iglesia subió a la tarima A dar la predica Me di cuenta que el pastor estaba tatuado Entonces, te lo digo porque conozco por lo menos de muchos ministerios en Estados Unidos Que inclusive predican a través del tatuaje Como P.O.D. por ejemplo Que es una banda de rock que se tatúa mensajes de Cristo y todo lo demás Tú, Jesús, por lo menos te pregunto ¿Y tú evangelizarías a través del tatuaje? O sea, con la conciencia que tienes ahorita Como cristiano La verdad, no lo haría porque O sea, yo pienso que Si yo le pregunto a Dios que si eso le agrada Y como sale en la Biblia Que uno no debe tatuarse No debe marcarse Eso sale como Es la imagen de uno Es la imagen de uno ante muchas personas Si uno es cristiano Yo uno debe dar un buen ejemplo A esas personas Y a esos jóvenes que O sea, que vienen hoy en día Y entonces lo ven como una moda Como decía aquel amigo Pero yo pienso que no debería Pues no debería ser así Además, acuérdate de una cosa Todas estas iglesias De repente que pueden utilizar el tatuaje como medio evangelístico También Tienen organizaciones cristianas del tatuaje O sea, el tatuador Que les hace la expresión artística O el volante andante De evangelismo También está convertido al Señor En el momento en el que tú te haces un tatuaje Estás sentado en una silla Completamente indefenso Ante la carga espiritual que tiene el tatuador O sea, estás ahí sentado Recibiendo la transmisión de espíritus Que realmente no sabes Qué intención tiene la persona Que te hace el tatuaje O sea, psicológicamente No sé qué lleva a una persona A hacerse un tatuaje Pero Sé que la mayoría de las personas Que se hacen un tatuaje Terminan queriendo quitárselo O no les gusta O se lo modifican O no están conformes con lo que hicieron Y caen en el mismo tema de la adicción O sea, psicológicamente ¿De qué motiva a una persona A hacerse un tatuaje, Pastor? Sí, Glenis Bueno, los estudios psicológicos Que se han hecho Lo que indican Es que justamente Cuando las personas Se quieren hacer un tatuaje Estas personas Las motivaciones Que hay dentro de ellos Es quizás rebeldía Porque no quieren Lo hacen por desobediencia Por llevar la contraria Pudiera saber también Baja autoestima Porque anda buscando identidad Y parecerse a un grupo en específico Claro Pudiera ser falta de comunicación también Porque es una manera de expresarse Y comunicarte con el mundo Y quizás ellos sienten Que no pueden hacerlo Y lo hacen también A través de los tatuajes Entonces pudieran significar Un conjunto de cosas Que cuando las vemos Con claridad No son cosas buenas No habla de rebeldía Baja autoestima Claro, además que si también Te haces un tatuaje Sin el consentimiento De tus líderes Y de tus autoridades Y es una expresión De simplemente rebelión Bueno Yo creo que como conclusión Habría que llegar A que Hay que evaluar muchos aspectos Cuando nos queremos tatuar El primero yo diría Que bueno Estamos verdaderamente seguros De que queremos llevar Con esta marca El resto de nuestras vidas La otra es que Si nuestros padres O nuestros líderes O nuestras autoridades No están de acuerdo con esto Y sabes Simplemente nos están aconsejando De que No sería bueno tatuarnos Y sin embargo lo hacemos Sería un factor entonces De rebeldía Y estaríamos cayendo En otro pecado También estar conscientes De que Si te estás tatuando Tiene que ser algo Que sepas realmente Lo que significa O sea No tatuarte por tatuarte Porque hay gente Que tiene cosas Que sabes Una serpiente antigua Y bueno O sea Te puede significar algo malo Otro de los aspectos Que quería recalcar Es el hecho de que Como somos representantes De Cristo Queremos que la gente En realidad Nos vea Tatuados Y Sigan nuestro ejemplo Y enseñarles De que tatuarse Tal vez está bien Bueno Quiero concluir Con esta cita bíblica Que es 2 Timoteo 2.4 Que dice Ninguno que milita Se enreda en los negocios De la vida A fin de agradar Aquel que lo tomó Por soldado Esto es Crossover Regresamos después De comerciales